Muy buenas a todos amigos y amigas y bienvenidos a StarCraft 2 Vamos a continuar con la campañita de Legacy of the Void Vamos a ver que se cuece Vale, claro, eso es normal Vamos a entrar en el templo, este es el Naga Y está la cosita un poco tensa, ¿no? Porque... Las tropas de Amon llegaron aquí antes que nosotros, Artanis Debemos entrar al templo con cuidado Tengo que ocuparme de esto yo solo, matriarca Debo ver cumplidas las visiones de Ceratul Pero no arriesgaré más vidas para ello ¿Crees que es buena idea? Vuelve pronto, jerarca O entraré a buscarte Claro Llegamos a Artanis, me parece No sé si con una pequeña tropa No recuerdo Pero a Artanis lo llevamos sí o sí Vamos, let's go Ah, tenemos cinemática, guay, guay Va con la hoja de Ceratul Y me sirve de antorcha también, ¿sabes? Y me sirve de antorcha también, ¿sabes? La reina de espadas ¿Pare? Y me sirve de antorcha también, ¿sabes? Te ve... Tira de natal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No deberíamos seguir ignorándolo Viene la pobre de matarse con no sé cuánto híbrido Tú revinta que va Los santuarios llaman a este lugar el templo de la unificación Los Shelnagas se hallan dentro Todo lo que he encontrado son híbridos Llevo días luchando contra ellos No ha sido fácil avanzar Las profecías hablan de dos razas ascendidas Que colaborarán para buscar las cámaras de la revelación dentro del templo Solo cuando ambas estén presentes Los santuarios revelarán cómo despertar a los Shelnaga dormidos No soy muy aficionada a las profecías Y sin embargo A pesar de nuestro pasado Aquí estamos Juntos Puedes empezar Pero no la llevo a ella, ¿no? Ah, sí la llevo a ella también No me acordaba de esto, tío Vale, la E hace una carga Vale, Artanis se vuelve inmune Tres segundos Cuando recibe daño a Lethal Vale Una drain 300 de vida Y 200 de escudo a Artanis Madre mía Estoy pulsando la C y ya está Región de escudo aumentada 300% Región de vida por segundo Es Artanis medio inmortal Si lo deja Vale, presión cinética Esto es como Como cuando la llevábamos En el ejército de Subán, ¿vale? A mi pueblo El futuro es nuestro No sé, aquella que llevará Región también Tiene aquí rápido ataca, ¿no? No te alejes de mí, Karegan Mis habilidades iónicas Pueden curarnos Sin duda alguna Los ensamblajes tienen las llaves Está bien saberlo Prosigamos Somos fuertes Estos dispositivos emiten energía solar Deberíamos reunirlos Nuestro conocimiento Es vuestro legado Chau, tío Qué inmersiva esta misión, ¿no? Como la Artanis en verdad, ¿eh? ¿Es que te he dicho de estos? Tendremos que destruirlo Para abrir la puerta Y la vea duro, ¿eh? La vea duro, ¿eh? La vea duro también Asalto psiónico Cuchillas Anda, tú solo Vale Esto es a BroFast Esta misión parece ser, ¿sabes? El mapa es muy pequeño Explícate El destino nos acompaña El santuario funciona Necesito respuestas Eso es Está reuniendo energía Pronto debería activarse ¿Son amigos tuyos? En absoluto Las tropas de Amon Han hallado un modo De entrar en el templo Debemos aniquilarlos Creo que empiezas a gustarme a Artanis Pues es una hostia Mía lo que le hace Punto híbrido Eh, como lo bajan entre los dos Quita que río 50 como siempre Eh Hostia, los colosos Como mola Esta línea de acá Pumba Como mola ¿Qué pasa ahora? Acabemos con esto Luego veremos Que tiene que decir Nuestra actualidad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya lo entiendo Los Xenaga Fueron los primeros Nacieron En el vacío Su destino sagrado Era cultivar la vida Y perpetuar Un ciclo infinito En la creación De un nuevo universo Adoptan una forma física Tras su destrucción Regresan al vacío Todo este tiempo Han estado esperando A que juntáramos la piedra Y llegáramos hasta aquí ¿Qué pasa? Amon corrompe a mis hermanos Los posee a través del Kala Pero no tiene forma física Si lo alejáramos De los templarios Podríamos Devolverlo al vacío Vamos Artanis Aún queda un buen trecho Claro Eso sí es verdad No tiene forma física todavía Todavía Hay que ya hasta allí Vale Parece que tenía razón Y si Esto está cortado Vale Hay que abrir esta puerta Como van a llevar Estos dos personajes Tío La verdad que sí Ante cada guerrigan Es suicidarse Tío Es el ser yo más poderoso De Starcraft Este paso también Se ha derrumbado Espera Híbridos Espera Putos Tiene una cura muy chetada El puto Artanis Es que no se van a morir nunca Pumba Madre mía Tocan tropa Y solamente con estos dos personajes No pueden contigo Mira que hay un dispositivo de estos No sé si me salta alguno Tú puedes subir aquí arriba Artanis No No sube a altura Pensaba que sí O sea Esta gente Los el naga Querían que encontrasemos esto Pero Hay Golems gigantes Que tienen llaves Y todo O sea Encima lo pone difícil Cuidado con esto Ay Ay Ah no tengo un CD La X Toma Que quita la explosión Esto quita 100 Y la explosión 300 Enfermedad De dano Está loco Que filosófico En cada átomo En cada átomo Madre mía Fue aquí En Ulnar Donde los el naga Empezaron a llenar este universo de vida Nos crearon Al igual que dieron vida A un número infinito de razas En otros universos Observan E identifican El potencial de su prole Pero nunca interfieren El ciclo infinito siempre será el mismo Dos razas están destinadas a emerger Una pura de esencia Con un espíritu indomable y capaz de grandes cambios Y otra Y otra Pura de forma Seres con un enorme potencial Siónico Capaces de albergar la esencia De un Sheldaga Pureza de esencia Y forma Los Ter Y los Protos Pero si los Sheldaga No intervienen Fue Amon Quien nos alumbró Lo que creíamos Sobra de los Sheldaga Era mentira Vamos Aptalis Ya queda poco Para obtener respuestas Si Esto será la última fase ya Este tipo de misiones Suele tener tres fases Como mucho Si Hostia El híbrido que es de rojo Es tocho ¿Ves como se llamaba? Nadie nos arrebatará la información Creo que ha dicho ¿Vale? A ver como se llamaba Este híbrido Ah, mierda El vehemote este Uy Puto Vamos a meterle un rusa este Metemos aquí los petalings Que vaya quitando de vida Hasta hacemos foco Y así El camino está clarísimo Vas a poder tú entregar así Madre mía Estás poco loco tú No los dejo evacuar Ay, que esto me quita vida Tienes que ya Cuando ataca Va rebotando tío Le voy a poner esa mejora Vale Tiene 800 de vida Por donde es Ah por aquí Estoy tú ciego Oye Asqueroso Eso me lo disparan a mi ¿Sabes? El de Rassen Tu reina escucha dice Mira querían que de la hostia esta De la explosión cinética me encarga un inmortal Que guau Por tu puta madre Que no Ay Que no hemos matado a este Vamos a hacer foco así Lo aturdimos Levanta la explosión cinética No creo que muera Pero con carriga Le pongo los pestilings Vale Ya está Comunícate con quien debas Adanis Estos dioses tuyos deben hablar He llegado hasta aquí Ante nosotros En la cámara de la ascensión Los Shemnaga han dormido Mientras las civilizaciones crecieron Mientras las civilizaciones crecían Caían Y volvían a surgir Despertarán Cuando las dos razas destiladas aparezcan Los más ancianos Darán su vida Para otorgar su esencia Y su pureta de forma y esencia Renacerá como Shemnaga Guías Del ciclo infinito ¿Qué dices? ¿Listo para conocer a tu creador? Así es Vamos En la cámara de la ascensión Se halla Nuestra salvación Tiene mucha cinemática Cómo mola Algo no va bien No Están muertos Sartanis Vamos Arta listo Respújame bien Con la esencia del cantador Tu pueblo Cumple su destino Ya Cómo mola Mola No 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 Fácilmente Amon Los primogénitos No volverán a temerte Como acabo esta misión Madre mía, pues ya está No sabía yo que me saltaba Un pack de solaritas En lugar de coger los tres he cogido dos Me he vuelto a seguir para adelante Y la verdad que no me he dado cuenta No he buscado bien Pues dejamos por aquí, misióncica Con la cinemática y todo, pues se ha hecho un poco largo Así que nada, dejamos por aquí Un pedazo de like y nos vemos la próxima Adiós